La plaza amaneció con luz de sol en sus farolas Y en la avenida un viento azul Manos se juntaron en la calle y las aceras La voz se hizo multitud Balcones y portales se hacen eco de banderas Un tiempo nuevo abraza el porvenir Multicolor la marcha de gigantes que se empeñan Semilla imprescindible en su raíz Mambiza y soberana va Mambiza y soberana va La isla que precisa andar La isla que precisa El guila frente al temporal Ay, no se va retando al mar Mambiza y soberana va La isla que precisa andar Erguida frente al temporal Ay, no se va retando al mar Mambiza y soberana va La isla que precisa andar Erguida frente al temporal Ay, no se va retando al mar La mancha sujetando está Un canto que convida a amar El verso en plena libertad Razones para continuar Mano para arriba Trabajando y mirar hacia adelante Trabaja duro Que aquí no hay marcha atrás Vamos todos adelante Ni un pasito para atrás Que la mentira es mentira Y la verdad siempre es verdad Trabajando y mirar hacia adelante Vamos, hablan de mi pueblo Que aquí no hay marcha atrás Trabajando con mi gente Trabajando con mi gente Trabajando con mi gente Viviendo la realidad Vamos a seguir cantando Para el pueblo Para la propiedad Trabajando y mirar hacia adelante No y mirar hacia adelante A mi A mi Plim Que aquí no hay marcha atrás Cerra por capacidad Chicos Porque aquí no hay marcha atrás, aquí la limpa está cerrada Porque aquí no hay marcha atrás, aquí la limpa está cerrada Viste lo que te dije Porque aquí no hay marcha atrás Padrán que jugando Aquí la limpa está cerrada Aquí la timba está cerrada